¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlas, saludarles! Bienvenidos a este Mano a Mano. Aquí aparecí como por arte de magia para platicar de un gran partido que se va a jugar este fin de semana, la gran final de la UEFA Champions League Femenil, hoy compartiendo con las maestras, las mejores de la Champions Femenil, Majo González, Marion Reimers, para debatir, y para analizar, pues, ¿cómo va a estar este fin de semana? Porque suñiga, comprometase, somos las mejores de la Champions, punto, no le ponga usted extensión. Las mejores de la Champions, el Olympique de Lyon contra el Barcelona, el Olympique de Lyon, el máximo, las máximas ganadoras de la Champions League Femenil y el Barça que va por el bicampeonato. Van a tratar de repetir en esta temporada la final en Turín el próximo sábado. Me parece que Tiempo de México, 12 del día, será la gran final. Así que, bueno, pues, ustedes dicen, Marion, Majo, ¿cómo nos arrancamos? Marion, yo nada más, antes de arrancar, quiero saber, ¿qué porcentajes le ven a cada equipo para el equipo? Uf, yo te voy a decir, para mí, suñiga está 57 para el Barça, 43 para el Lyon. Ando en las mismas, ¿eh? Se vio, se vio. El de Majo está 58 para el Barça. Está muy específica, Marion. Yo me voy a ir a 56 y 44. Ah, ja, ja, ja. Bájale a tu nivel de especificidad, Mario. También quedaste muy específica. Bueno, pues, si les parece, vamos a arrancar, vamos a arrancar analizando línea por línea los dos equipos, tanto desde las porteras hasta las delanteras, y aquí está Endler contra Sandra Paños. Sandra Paños, que, bueno, pues, la arquera que hace alguna temporada, una o dos, Marion, la mejor portera de la UEFA. Y Endler, que, pues, si esto se va a penales, que pudiera ser porque el Olympique de Lyon lo ha hecho en reiteradas ocasiones en finales, pues, ahí va a estar bravo la cosa en la portería. Sí, mira, indudablemente, como siempre, acá en Mano a Mano, una decisión complicadísima, ¿no? Entre estas dos arqueras que son de mucha calidad, de enorme experiencia, pero a mí me sigue gustando más Christian Endler que Sandra Paños, y esto no lo digo por una cuestión de minimizar al Barça, pero sí le vi, por ejemplo, en el partido cuartos de final contra el Real Madrid o en la Serie B contra el Real Madrid, por ahí mínimos errorcillos, me estoy poniendo quisquillosa. A ver, no existen arqueras y arqueros que no cometan errores y que nosotros acá no los señalemos, pero indudablemente veo a Christian Endler habiendo pasado por el Paris Saint-Germain, por la selección de Chile con muchas complicaciones, como una jugadora muy solvente, muy atlética, es verdad, también recuperándose después de una ausencia importante por lesión, pero sí creo que Christian Endler para mí, en términos de experiencia, en términos de capacidad, es una mejor arquera. Yo creo que, a mí también, Juanca, Mariona, a mí también me gusta más, o sea, puede ser cuestión de gustos, la gente puede venir y comentar, por supuesto, Sandra Paños me parece, yo creo que de hecho vamos a tener el duelo de dos de las top tres de arqueras del mundo, sinceramente, o sea, una seleccionada por Chile, la otra seleccionada por España, y es muy importante que una portera o un portero sea muy confiable. Y para penales, si esto se va a penales, porque el Olympique de León en cuatro ocasiones ha tenido que recurrir a la instancia de los penales para coronarte. Dos grandiosas porteras, pero yo también me quedo con la futbolista chilena. Bueno, entonces, palomita de entrada para el Olympique de León, vámonos a la línea defensiva acá, es donde me parece, sí, se va a poner buena la cosa. Selma Basha contra Fridolina Rolfo, dos buenas defensas, y, híjole, aquí también. Bravísimo, ¿eh? Yo no sé, y lo platicábamos también, la vez pasada en Todos Somos Técnicos, pues, finalmente al Barcelona le terminan, Mario, naciendo dos goles, el Wolfsburgo, y también producto de desconcentraciones defensivas, ¿no? Hay una que se quedan pidiendo falta y agarran la pelota, pega y adiós, ahí cayó uno de los goles. Sí, sin duda. Mira, para irnos rapidito, porque nos quedan todavía varias jugadoras, acá sí, por una cuestión de gusto personal, me voy a quedar con Fridolina, porque además creo que, sí, es verdad, el Barça de repente puede llegar a sufrir, pero sufre porque arriesga mucho y porque juega con líneas muy adelantadas y porque, sí, con pelota controlada, fiel al estilo del Barça, pues te pueden llegar a hacer mucho daño en la salida, pero yo me quedo con ella, es una jugadora que también tiene amplia experiencia, que la hemos visto también en Copas del Mundo, que tiene una enorme facultad de cara a 2023, a mí es una jugadora que me convence mucho más en este sentido, y además, ¿lo vamos a empatar o qué, Majo? Sí, a ver, a mí me gusta también mucho Selma Baja o Basha, pero es muy joven, 21 añitos, creo que defiende mejor para su inexperiencia, creo que defiende mejor que Rolfo, el tema con Rolfo es que normalmente era extremo, o carrilera, y ahora por necesidades, por ese 4-3-3 que juega el Barcelona, termina siendo lateral por izquierda, pero ha cumplido muy bien, o sea, desde que llegó, sentó a Leila y se acabó. Pero yo también voy a quedar con Fridolina en este caso. Oigan, y hablando de las reinas, de las que han dominado esta competencia, pues vamos con dos defensas centrales, pero bueno, a mí me parece una de evidentemente mucho mayor jerarquía, lo de Wendy Renard e Irene Paredes. Renard, que pues también 100 partidos de Champions Femenil, lo ha ganado prácticamente todo con el Olympique de Lyon, pero bueno, la decisión es suya, Marion Majo. Sí, y mira que 100 partidos de Champions Femenil, si la metes en la de hombres, también me parece que hubiera llegado a cualquier cantidad de partidos, así que en Champions, Wendy Renard es inigualable, es una máxima ídola, y para mí es muy difícil que cualquiera le pueda competir, yo me voy a quedar con la francesa. Es un duelo parejísimo, ¿eh? O sea, incluso... No, Irene Paredes es una jefaza, es una jefaza. Pero no quítale a Renard. Exacto, a eso voy. O sea, a lo mejor si hablamos en dos, tres años, podríamos decir, ok, le llegan más o menos ahí, ¿no? A Paredes, a Renard, pero es una leyenda, Wendy Renard. Es una leyenda no solamente de la Champions, sino del fútbol en general. Sí, de acuerdo. Pues entonces ganó Renard. No, ahí sí no, 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 no es muy difícil hacerlo. Buchanan contra Mappi León, Mappi León y Kadesha Buchanan, 12 muy buenas jugadoras, pues, híjole, también está muy bravo, ¿no? Yo me quedo con Mappi, ¿eh? Yo me quedo con Mappi León, así de rápido. Te voy a decir, a mí me tocó ver la evolución de Kadesha cuando llegó al Olympique de León, híjole, una futbolista muy tímida, ¿no? Que creo que tiene, además, mucho para sumarle a Canadá, que tiene mucho para sumar en la región. Pero, mira, además de que tiene unos tatuajes increíbles, es que Mappi León es Mappi León. Ahí sí. Sí, es espectacular. Mira, me da coraje no poder darle la contra a Majo, pero tiene muy buenas elecciones. ¿Por qué te da coraje? Me voy a quedar con Mappi yo también. Ah, buenísimo, sí. Mappi León se lleva este duelo. Eli Carpenter y Marta Torrejón, estas dos futbolistas laterales por derecha. Carpenter va muy bien, pero también Torrejón, ahí cuando hace sociedades. Otra leyenda, ¿eh? En ese 4-3-3 que decía Majo, se convierte en una muy buena asistidora también. Mira, a mí Eli Carpenter me parece increíble y entiendo que el Olympique de León, lo interesante que tiene es que a cada rato presenta un cambio de estafeta, ¿no? En diferentes posiciones. Hemos visto a jugadoras de leyenda, o sea, la propia Megan Rapino, Alex Morgan, cuántas otras no han pasado por ahí. Ahora también estoy hablando de diferentes posiciones, pero me refiero a nombres propios. Ahí está también Eli Carpenter, pero, híjole, yo sí tengo una debilidad muy particular por el fútbol de Marta Torrejón. Creo que es una jugadora fuera de serie, una leyenda del Barça. Cuando la ves en la cancha, cómo va marcando la pauta, cómo constantemente es la que pide la pelota, distribuye, habla, organiza, asocia. Justamente utilizabas esa palabra, Juan Carlos, que son asociaciones, ¿no? Yo creo que si vas a abrir cualquier negocio, cualquier taquería, cualquier taquería, y en un equipo de fútbol la quieres como tu socia siempre. Sí, se le pegaba mucho Kenty cuando estaba en el Barcelona y se nota, y se nota por el estilo de juego. Y de hecho habla muy bien Marta Torrejón de Kenty Robles, ahora, digamos, en dos equipos totalmente opuestos, en ese sentido, en rivales enormes como son el Barcelona y ahora el Real Madrid. A mí Eli Carpenter me tiene fascinada, o sea, es una de mis jugadoras favoritas, pero enfrentándola con Marta Torrejón, es que, por ejemplo, lo de Carpenter, desde los 16 años con la selección absoluta de Australia, y mira que llegar a la selección australiana no es cualquier cosita, entonces, pero me la están enfrentando con una leyenda, entonces me voy a quedar con Marta Torrejón con el cariño que le tengo a Carpenter. Bueno, íbamos 2-2, vamos 3-2. 3-2, el Barcelona toma ventaja, pero nos vamos a ir a medio campo donde creo que aquí puede haber una buena definición. Arrancamos con Amandie Henry y Patry. Ahí la vemos a las 12 jugadoras que, pues, de alguna u otra manera llevan el manejo del medio campo, ¿no? De todo lo que es la zona de distribución de estos dos equipos. Híjole, yo Patry, ¿eh? Pero Carillo, ¿pero qué dice? No, es que me parece, más allá de que, sí, Amandine es buenísima, tiene mucha experiencia, la diferencia a lo mejor de edad con Patry le puede ganar en ese sentido, ha ganado todas las Champions que quieras y copas que quieras con el Olympique de Lyon, pero para mí Patry Guijarro está igual en el top 5 de mejores centrocampistas del mundo, y no de ahorita, desde hace un par de años o tres años, tranquilamente. Te decía, ¿pero qué dice, cariño? Solo para hacerte dudar, porque soy esa persona. Lo vas a empatar, lo vas a empatar. ¿Por qué es esa persona? Te voy a decir, para mí Amandine Henry es una futbolista fuera de serie, me encanta, pero sí hay momentos en que la puedo llegar a percibir o un poco irregular en su toma de decisiones y creo que para el ritmo y el vértigo con el que pretende jugar el Olympique de Lyon a veces la veo un poco lenta, va un segundo atrás de la jugada. Y acá, digo Mario y Majo, también el Barcelona aprieta muy alto, ¿no? Sí, y ese es el tema con Patry, que nunca se pierde, a mí me impresiona, y justo lo que decía ahorita Mario, llega un punto en el que tiene las ganas Henry de ir al frente, tiene muchos goles, es de esas mediocampistas que marca mucho de larga distancia, le pega bien, pero no regresa. Y Patry en su momento, o sea, no hay momento de que pierda la línea, la cantidad de balones que recupera, a mí me parece espectacular. Lleva la batuta, para mí Patry. ¿Patry se lo llevó? Se lo ha llevado Patry. Ya va 4-2, ya va, trae ventaja el Barcelona. Vámonos con Lindsey Oran y Aitana Bonemati. Aitana que dio un muy buen partido en la eliminatoria, creo que destacando un poquito mejor que, un poco más que Alexia, y del otro lado Lindsey Oran. Vamos a ver con ese manejo de medio campo si les alcanza, ¿no?, para detener este ataque del Barcelona que es muy rápido. Es que estamos hablando de dos futbolistas que si bien tienen una trayectoria muy importante, no han, salvo la mejor opinión tuya, Majo, no han llegado todavía a ese nivel consagratorio, ¿no?, a ese nivel de ultraélite, a ese nivel de, no sé, una Wendy Renard, ¿no?, o sea, no son esos nombres. Aitana Bonmatí es para mí parte medular de la manera en la que el Barcelona juega, pero Lindsey Oran creo que también tiene esa facultad de, de repente, imprimir buenos cambios de ritmo, hacer, este, desmarques de rupturas súper interesantes, pero hoy por hoy el momento que atraviesa y lo importante que es para su equipo creo que para mí ponen por arriba Aitana Bonmatí de Lindsey Oran. Uy, vamos goleando, ¿eh? Sí, puede ser. En este caso 57.6.4 está ya decantándose más a un 70%. No, es una barbaridad, o sea, las futbolistas que estamos mencionando en serio son de megaélite, es un duelo parejísimo en líneas generales, o sea, a mí la estadounidense me fascina, me fascina, pero creo que ese momento que menciona Mario en el momento que está viviendo es más importante Aitana, aunque sí creo que está en plena madurez a sus 28 años debe tener Lindsey Oran o 27 por allí, o sea, está en plena madurez, o sea, es cuando más entiende su posición, pero sí creo que Aitana en este momento puede ser más determinante para el Barça. Y acá nos vamos a ir con un duelo bastante, bastante bravo, 5-2, ya se pone el Barcelona en este mano a mano de cara a la gran final de la Champions Femenil entre el Olympique de León y el Barça. Alexia Putellas, 10 goles en la temporada, Catarina Macario, 7 goles en el torneo en lo que va, faltará ver qué pueden hacer en la final, pero bueno, pues Alexia que también se ha convertido en un fenómeno mundial, siendo la mejor jugadora de la UEFA, Balón de Oro contra Macario que es determinante también para este equipo del Olympique de León. Las dos son importantísimas, las dos son importantísimas, pero te voy a dejar a ti, Majo, y ahorita te digo. Eso me dijo, ok, yo, a ver, yo me quedo con Alexia, Balón de Oro, creo que la gente sabe lo que, amo y adoro verla jugar, pero les voy a contar algo, les voy a contar una historia muy simpática. Cuando yo fui a entrenar, me invitaron en Stanford a entrenar, me encontré con una Catarina Macario de nueve años de edad. La vi, la vi, dije, no soy nada, o sea, no soy nada, yo tenía 17 años o 18, dije, no, no soy nada, absolutamente nada al lado de ella y mira a lo que ha llegado. Para mí son posiciones diferentes con incluso funciones diferentes, o sea, es hasta un poquito injusto. Catarina Macario va a ser, va a ser, Alexia Putellas ya es, yo por eso me quedo con Alexia. Es que le diste en el clavo, hermana, el patronato, mira, siempre junto. Te voy a decir a lo que voy, las dos son determinantes en sus equipos, Macario te cambia la vuelta, bueno, le da vuelta a una eliminatoria, le da vuelta partido, es una jugadora que incluso desde antes, o sea, Majo nos está hablando cuando tenía nueve años de edad, ya para qué participamos las demás, pero cuando estaba en colegial, cuando estaba en otros momentos, era indudablemente una game changer, ¿no? En ese sentido, pero yo me voy a quedar con el liderazgo de Alexia Putellas, con cómo influyen la gente, con cómo influyen el entorno, con cómo influyen el equipo, es la mejor futbolista del mundo hoy por hoy y es imposible elegir a otra por encima de ella, aunque el estilo esté bravísimo y solo por eso me voy a quedar con Alexia. No, pues esto ya es goleada, casi set y match, 6-2, Barcelona al Olympique de León, vamos a... Así es, así es el mano a mano, mi querido Juan Carlos, a tu tiempo y con todo. Vamos a revisar entonces a la parte delantera, ¿no? Ahí estamos viendo a Dolphine Cascarino contra Carly Graham, estas dos jugadoras que adelante van a tener pues la responsabilidad también de que el partido sea atractivo, sobre todo en cuestión de goles, que seguramente va a haber, yo no sé ustedes, pero yo creo que sí va a haber goles en este juego. Esto parece que es este majo el Barcelona y amigas, pero a ver, de nuevo, ¿no? El Barcelona empezó a tener o a tomar una importancia y a notarse que quería ganar la Champions, la Liga, la Copa y que se le pusiera en frente cuando trajo a dos, tres futbolistas muy específicas y una de ellas es precisamente Hansen Graham o Graham Hansen y del otro lado que ya hablaremos seguramente de a quien me voy a referir. Es muy buena Delfín, Cascarino, de hecho creo que es mejor la hermana, dicen por ahí, no la he visto sinceramente, más pequeña Estel, 25 años tiene y a mí me parece que todavía no termina por explotar. Es una buena extrema pero es intermitente, no lo mismo que Graham Hansen que sabes que si toma el balón estás en problemas, ¿no? Entonces yo me quedo con la futbolista del Barcelona. Uf, qué golpe le acabas de dar a mi querida Cascarino, porque para mí no me quedaría con ella, te voy a decir y ojo que Graham Hansen me parece de las mejores jugadoras que hay, pero a mí me gusta mucho la capacidad de desborde que tiene, el cambio de ritmo, es una jugadora muy inteligente y creo que de repente incluso, es verdad, puede ser intermitente pero creo que es porque a veces no le dan lectura a lo que ella quiere hacer porque va una jugada adelante siempre. y una lesión grave también, que a lo mejor ahí y una lesión grave que también yo por ahí dejé pasar un poco, perdí un poco de ritmo, yo me sigo quedando con la blaugrana pero está dividido, está bien, está bien, pero ¿sabes qué? ¿para qué discuto? para eso está Suñi, para eso está el interventor de la segunda. Me voy a quedar con la del Olympique de León. Ah, ¿el Cascarino? Sí, la he estado viendo y se ve. Ya encontrando aliados, órale. Tiene buena capacidad de desborde, es buena, es muy buena asistidora, creo que hay Cascarino, además esto ya se estaba descontrolando, ya íbamos 6-2 por lo menos para equilibrar la balanza aunque sea un poquito, 6-3 porque vienen jugadoras también de muy buena pegada y de muy buen nivel, Melvin Malan contra Laik Martens. ¿Con cuál se quedan? Marion, mi querida Majo, aquí también. ¡Pitch! Dos de mis favoritas. Me huele más. No, no, dos de mis favoritas. Miren, a ella me refería como otra pieza angular del Barcelona pensando en quiero ganarlo todo. Una de las mejores futbolistas del mundo desde hace varios años, como es Lik Martens, pero Malard me tiene fascinada. O sea, en serio me parece espectacular. Si hablabas del cambio de ritmo de Delfín Cascarino, lo que hace Malard es brutal y además ha estado toda su vida en el Lyon, entonces digamos que también puede representar algo muy importante para los fans. Ahora hay que ver cómo llega Lik Martens para esta final porque viene de lesión a ver si juega de hecho de inicio. Le voy a dar mucho amor a Melvin Malard, me voy a quedar con Malard. Bueno, fíjate que mientras te escuchaba hablar estaba teniendo mucho miedo porque si esto se iba al desempate se nos iba a complicar y no lo digo por la decisión del señor Zúñiga sino porque bueno, yo pensaba que por ahí podía perder. Pero me encanta que estemos de acuerdo querida Majo porque para mí también hoy por hoy habría de quedarme con Malard. Te lo digo porque Lik Martens es una futbolista extraordinaria lo he hecho con la selección de Holanda creo que siempre es parte de su historial pero sí a nivel de clubes y con el Barça en particular por momentos hay tomas de decisiones que a mí no me convencen así creo que a veces le falta jugar un poco más para el equipo creo que las decisiones que toman no son las ideales y por eso me voy a quedar con la del Olympique de Lyon yo también. Ah bueno entonces ya se puso pareja la cosa porque lo que viene a continuación estamos 6-4 el Barcelona lleva ventaja pero viene una histórica también de la Champions ahí está Ada Heger contra Jenny Hermoso Ada que viene bueno de 20 meses de inactividad pero que llegó y empezó a hacer goles es la única jugadora que ha hecho la primera balón de oro sí 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 aquí digo no la veo tan difícil pero ustedes decidan yo se la dejo pero yo te voy a decir así de claro directo y contundente tengo una debilidad muy importante por Jennifer Hermoso es una jugadora que a mí me parece un portento de futbolista pero Ada es que es Ada y Ada Hegerberg en cuanto volvió de la lesión empezó a ser determinante le cambió la cara al equipo contribuyó para que estén hoy en día en una nueva final de UEFA Champions League es la primera ganadora a un balón de oro tiene números que no los tiene ni Cristiano ni Messi ni Obama ni Obama tiene sus números 58 goles es una cantidad impresionante a mí hay algo que me llama mucho la atención de la futbolista noruega y es la cantidad de años que llevamos viéndola jugar que se o sea porque quiso y por el tema del salario y de la igualdad que no se daba en la selección de Noruega dijo no voy a jugar así no voy a jugar porque soy quien soy y aún así es la futbolista más importante en la historia de Noruega y tiene 26 años todavía 26 años y viene de una lesión larguísima yo creo sinceramente que si hay alguien que este partido lo puede llegar a desbalancear y determinar es precisamente ella quiero mucho a Jenny Hermoso me parece una de las mejores delanteras españolas de la historia pero sin problemas pero creo que Ada Hegelberg está tocada por la varita mágica del fútbol le lleva mucho kilometraje lo vemos en los números es una barbaridad es una barbaridad ahí están los números entonces esto se pone ya 6-5 se emparejó se emparejó se equilibró la balanza y me llama la atención que es adelante y finalmente Lezomer contra Oshola estas dos jugadoras que también pueden marcar la diferencia en el partido no creo que como las anteriores pero sin duda alguna aquí es donde o se empata esto o alguien o el Barcelona toma ya la ventaja híjole a ver voy a ser bien sincera y a lo mejor me van a venir a golpear moralmente en los comentarios a mí sinceramente nunca me ha gustado Oshola la neta no me parece jugadora para el Barcelona creo que tiene buenos números no me gusta Lezomer tiene una situación extraña y es que estuvo jugando en Estados Unidos y por tema de lesiones el Olympique de Lyon le pidió que volviera y es algo que se puede hacer porque estaba jugando para el Rhein en los Estados Unidos y entonces tiene la posibilidad de estar en la final es histórica lo ha ganado absolutamente todo con el Olympique de Lyon muchísimos años jugando con el Olympique si no me equivoco tiene tres champions o dos pero bueno y además es una de las máximas goleadoras en la historia del club yo me quedo con el Jenny Lezomer porque además es una de las jugadoras que vi creciendo es menor que yo de edad y aún así yo la llevo viendo toda la vida entonces tiene 22 años exactamente tiene 17 entonces no a mí me encanta y esto es tema mucho más de gusto personal a mí Oshola no me convence ni cerca y Lezomer es una de las mejores jugadoras que he visto en mi vida no sé si juegue sinceramente porque el Lyon tiene gente mucho más importante arriba pero puede ser una de las soluciones Mario Reymers mira a mí yo ahí no comparto tanto con Majo a mí sí me gusta Azizat Oshola pero el tema con Oshola es que creo que para la manera en la que juega el Barça le cuesta mucho trabajo adaptarse porque es una muy explosiva es una jugadora que tal vez tiene menos la pelota sino que aparece más justo jalando marcas siendo inteligente sin balón ocupando espacios o sea por eso es que hasta se le puede llegar a ver torpe es que es un recurso para el Barcelona es correcto es un recurso aparte claro y Lezomer es Lezomer es una de las piedras angulares del Olympique de Lyon estoy segura te la voy a poner así en Francia 2019 si a Francia no le hubiera tocado jugar con las gringas esta mujer es parte sustancial para que ese equipo llegue a un final en casa te lo aseguro lo que pasa es que le pasó a Francia que tuvo la mala fortuna de jugar contra uno de los mejores equipos de todos los tiempos pero al margen de eso en Champions es determinante coincido contigo también con el asunto de haberse ido a jugar a Estados Unidos pero para eso tienen esos equipos satélite por eso Rose Lavelle también está ahora con el Reign y por eso también hay tantas jugadoras que van y vienen bueno pues la verdad aplausos para el Olympique León o sea le falta al Barça ponerse las pilas con eso en vez de estar llorando porque ahora resulta que quién sabe quién va a venir porque quién sabe qué dinero y si quieren a Luis Suárez pero bueno dejemos afuera los vatos el Barcelona de Austin Texas exacto entonces Les Omer se lleva este duelo Les Omer se lo lleva estamos 6 a 6 6 a 6 y acá entonces van a venir la definición de los entrenadores de la entrenadora del Olympique de León Sonia Bonpastor desde el 2013 en la institución una histórica de este equipo también y Jonathan Giraldés que se quedó al frente del Barcelona femenil y que las ha instalado no solamente como campeonas también de la Liga Española sino como finalistas de nueva cuenta para buscar el bicampeonato de esta Champions para mí sinceramente está fácil para mí Sonia Bonpastor le tengo mucho respeto al señor Jonathan Giraldés o Giraldés en Catalans pero creo que tiene un equipo armado o sea tiene que tener mucho mérito lo que hizo Luis Cortés en temporadas pasadas que realmente es correcto quien armó este equipo no que no sea importante porque un equipo no se dirige solo contrario a lo que muchas veces decimos pero le dejaron el camino un poquito más yo ganaría con esas sí o sea y Sonia Bonpastor es sinónimo de calidad constante el equipo se le van jugadoras y trae jovencitas porque es un equipo muy joven el Olympique de Lyon muchas de 22 21 23 añitos que ha ido renovando para mí o sea además de que es exjugadora y la queremos mucho también para mí no ahorita no hay quien le haga sombra tal vez por ahí Emma Hayes la directora técnica del Chelsea pero para mí Bonpastor debería estar en la que acaban de tener campeonas además en Inglaterra ¿no? sí exacto para mí debería estar en la élite siempre es correcto y sabes que a mí no me queda más que estar de acuerdo con Majo porque además tuvo Bonpastor que levantarle el ánimo la moral a un Olympique de Lyon que había perdido pues me parece esa racha esa confianza la salida o sea la lesión de Hegerberg se le fueron algunas jugadoras importantes tuvieron problemas internos el París les pegó perdieron el título o sea es difícil levantar a un equipo que está tan acostumbrado a ganar entonces creo que ahí al no contar con algunas jugadoras importantes a diferencia de lo que puede pasar con con Giraldes pues sí en definitiva me voy a inclinar por la entrenadora de las francesas híjole entonces se vino la voltereta la voltereta el Olympique de Lyon 7-6 y pues se lo lleva el Olympique de Lyon en este mano a mano ahora habrá que ver lo que pasa en la calle a ver si no no sale totalmente al revés completamente distinto pero si las dos coinciden es una final pareja en 2019 se enfrentaron no era este Barcelona evidentemente pero me parece que pues tiene también sabor a revancha para las jugadoras del Barça por lo que sucedió en aquella final sí totalmente va a ser un partidazo yo creo que son los dos mejores equipos que pudieron estar en la final sinceramente es una preciosidad boletos agotados para el partido en Turín la verdad es que va a ser un muy muy buen ambiente que habrá Marion mayor cantidad aficionadas y aficionados del Barcelona o del Olympique de Lyon uy parejito también parejito pero le queda más cerquita la gente de Lyon pues me voy a tener que ir nomás para tener que ir sí sí ya Majo muy tarjetaz hombre sí caramba a derretir las tarjetas hermana todo pagado al fin que luego llego con mi suñi y ya listo él paga sí ahí vemos qué hacemos no pasa nada Marion Majo de verdad qué placer ojalá que sea una gran final seguramente así lo será tu campeón Marion yo había dicho que en Spaces había dicho que era el Lyon no Magín sí 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 las dos dijimos que Lyon de hecho el Olympique de Lyon sí sí ahí estamos el Olympique de Lyon buscará seguir dominando esta competencia de la UEFA Champions League en la vigésima primer final que se disputará también de este torneo a la décima final han ganado siete algunas de ellas entonces pues sí la verdad es que pues en tendencias pareciera que el Olympique de Lyon pues tiene tiene muchos argumentos para ser campeón pero el Barça lo está haciendo muy bien y tiene jugadoras de gran nivel gracias Marion Majo un placer gracias a ti les vaya bien suerte y gracias por acompañarnos en este mano a mano la final es el sábado y hay que estar pendientes de quién quiénes quiénes van a ser las campeonas de esta UEFA Champions League entra juega demuestra y 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 Gracias.